Sí, como dije en la primera vuelta, volver a jugar contra el Espanyol siempre es un partido especial para mí, después de haber estado ahí 10 años, 3 en el filial y 7 en el primer equipo, y sí que es la primera vez que vuelvo a jugar a Cornella, y sí, la verdad es que será especial y tengo ganas. Pues que será especial y que tengo ganas de volver porque, bueno, pasé 10 años ahí y bueno, siempre es especial volver a jugar contra el Espanyol. ¿Es también especial por jugar en Cornella con tu amigo Dani Harkin, un símbolo de llamar turista de manera especial? Sí, 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 fue un amigo íntimo para mí y bueno, estuvimos yo todos los años que jugué en el primer equipo con él en la habitación y bueno, un gran amigo y será especial recordarlo también. ¿Cómo piensas que será el equipo? Pues, ya está, ¿no? Pues, pues, no sé, yo creo que la afición me quiere en general y supongo que me recibirán bien, pero, bueno, supongo que habrá alguien que no, no sé, habrá alguna división, no sé, no sé, no, 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 digo yo, siempre hay opiniones de todo, ¿no? Es normal, pero la afición me quiere en general y supongo que me van a recibir bien. Es que tú marcaste un político, en mayo de 2006, evitaste un descenso que había cambiado la historia para algo de España. Sí, fue un gol importantísimo para mí, para el club y sí que la gente se acuerda, ¿no? Y siempre, pues, me lo dicen y me lo agradecen, pero bueno, era mi trabajo y ya está. ¿Has pensado alguna vez que tienes opciones de volver a España o crees que tu carrera ya se ha acabado? No, no lo he pensado. Yo cuando me fui, pues, pensé que ya había acabado, fueron muchos años y pensé que ya no volvería. O sea, nunca me lo he planteado y la verdad que aquí estoy súper bien y muy contento. Máximo goleador, cuatro goles, máximo asistente del equipo también, con cuatro goles. Cuatro asistencias. ¿Cuatro asistencias? ¿Cuántos minutos de la temporada se está de panón y va a partir de los tres goles? Bien, contento porque estoy disfrutando de minutos y de la confianza del entrenador y, bueno, el equipo, pues, también tiene, está en una situación más o menos cómoda y donde queríamos estar. Y la parte personal, pues, también contento. Podría llevar más goles también, pero, bueno, estoy satisfecho. ¿No tuviera que desquitar? ¿Te pudiste desquitar un poquito el penalti en día de esa vida? Porque pasen a jugar, el carnes, le pusiste un balón ahí con ventaja, fenomenal en Italia, ¿no? Eso fue una alegría, ¿no? Sí, pero él lo acabó muy bien. El regate fue muy bueno y, bueno, el gran mérito es suyo. Pero, bueno, el penalti ya está pasado, o sea, se puede fallar y ya está. ¿Qué le hiciste esa tarde? Bueno, estábamos contentos porque era el primer gol que marcaba en este año y como gran jugador que es, pues, queremos que ayude el equipo y que continúe así. Bueno, porque era un poco lejos. ¿Qué se te vio a pedirle a continuar allí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las cuatro cuatro? ¿Queréis que lo tiré fuera? No, yo pensé que lo quería tirar ahí, pero un poco más abajo y ya está, así, cruzada, un poco arriba y ya está, se me fue un poco y... ¿Pero con Manu? Bueno, pues, normalmente los penaltis los tira Edu y en ese partido no estaba y, bueno, los dos estábamos convencidos de marcarlo y queríamos tirarlo y ya está. Lo tiré yo y lo fallé. ¿En pretemporada o en pretemporada o en pretemporada o en pretemporada? No, en pretemporada también hubieron dos penaltis que Edu no estaba y los tiré yo y, bueno, en ese caso los marqué y contra Osasuna, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa si no está Edu? Si no está Edu, pues, lo decide el entrenador o el que esté más preparado o el que diga al entrenador. ¿Y lo ha decidido el entrenador? Es que estaba Edu el otro día, o sea que fue el encargado de Edu. ¿Y el bando del goles? ¿Si marcas lo mismo vas a celebrar? Sí, como dije ya en la primera vuelta, pues, yo creo que, a ver, tengo respeto por el club del español y de su afición, pero, bueno, creo que los goles hay que celebrarlos y así lo haré. ¿Pero tú tampoco eres una persona en escargado? Bueno, a veces sí que se me va un poco, pero normalmente yo soy discreto. ¿Ya has estado muy preparada? ¿A usted en el día? ¿O no ha pensado? Ahora mismo no he pensado nada, pero, bueno, en los próximos días si me viene algo a la cabeza, pues, lo haré. ¿Alguna dedicatoria? Puede ser. La verdad es que a Dani siempre lo llevo en la mente y, aunque no haga nada, pues, siempre pienso en él. ¿Y cuéntanos un poquito de españoles? ¿Para qué va a ser? ¿Por qué piensas que el español va a ser? Complicado. Ellos, es un equipo muy intenso y, sobre todo en su campo, pues, es muy complicado de ganarles. Y trabajan mucho y Sergio está en un momento muy bueno. Y también tienen el balón parado, sacan rendimiento. O sea que es un equipo completo y será complicado. Sí, sí, creo que es el año que ha marcado más goles y, bueno, de la nada te crea jugadas, asistencias, goles. Y es importante tenerlo bien marcado. Sí, tranquilidad. No tenemos euforia por la victoria del otro día. Y vamos paso a paso e intentar ganar cuanto antes los partidos y ya está. Sí que estamos contentos de los seis puntos que tenemos de margen, pero salimos a ganar siempre. Bueno, yo cuando jugaba y llegaba al minuto 21 allí, pues, la verdad es que estás concentrado y puede ser que cinco segundos te des cuenta, pero normalmente estar metido en el partido y no le das muchas vueltas. O sea que estaré concentrado e intentar ayudar al equipo.